¡Suscríbete al canal! Va arriba Arguello, que va libre a la pelota Arguello y después se terminan chocando entre Cirilo y Martinich en esa falta de comunicación, ahí los vemos entre los dos hombres de Santos terminan dejando la pelota servida en zona de rebote a Can que le pega como viene, bien Can porque le pega como viene porque ahí no hay mucho tiempo ni espacio para pensar